¿Qué creen, Manda? Llegamos a los 6,000 seguidores. No puedo estar más contento. Sigue creciendo la comunidad de UltraSearch. ¡Qué maravilla! En tan poco tiempo hemos crecido tanto. Fíjense nada más, el año pasado en estas fechas estaba llegando a los 1,000 seguidores. ¡Ah, qué rápido voló el año! Un año extraño, un año único. Esperemos que para el año que entra, todo mejore, todo vaya bien. En estas fiestas les deseo mucha paz, mucha salud con todas sus familias, que la pasen muy bien. Y bueno, pues les tengo sorpresitas. Ya se la saben, como les había dicho, tenemos sorteo de gorra del temerario del trail y de gorra ultrademente. La dinámica va a ser la misma que siempre, muy sencillo, me dejan un comentario aquí en el video. Yo hago un sorteo en un próximo video y ahí salen los dos ganadores de la gorra del temerario del trail y una gorra ultrademente. Tenemos nuevo inquilino en el estudio de Ultra Search. Ya nomás ahí está, Carl del Flamingo de nuestros amigos de Goddor, los mejores lentes para correr. Por ahí viene la sorpresa de los 6,000 suscriptores. Aguántense poquito, ahorita les explico cómo va a estar el show. Les va la tiré. Y quiero aprovechar para decirles a qué carreras voy a ir el año que entra o a qué carreras quiero ir el año que entra. Esperemos que no se nos suspenda ninguna. Según el año pasado nos dieron con tubo, me suspendieron como 5 o 6 carreras. Esperemos que este año todo vaya mejor y se hagan las carreras. Ahí va, para enero nos vamos a ir a Ultra Wachi, a Jengo, a Chinango. Una carrera de nuestros amigos de Frogs Trails, que nunca he corrido una carrera de Frogs Trails. Esperemos que esté buenísima, parece que va a haber estrellas internacionales. Voy al 50K y está bien rudo, trae 3,000 positivos. Esperemos pasarnos a la bomba, ahí nos vamos a ver. Para febrero todavía no tenemos nada, esperemos que salga algo y si no, pues seguimos entrenando. Porque en marzo se nos viene UMAM, una de las carreras más duras de México y de las más bellas, ahí en el pico de Orizaba. 100Km con 7,000 positivos, va a estar de lujo esa carrera también. Para finales del mes de abril, principios de mayo, nos vamos a ir a Cerro Rojo, otra carrera de Frogs Trails. Que se ve de lujo, es su carrera estelar. Por ahí vamos a andar, todavía no defino la distancia, pero ahí nos vamos a ver. Para junio vamos a ir a una carrera que tengo muchas ganas de hacer. La hice hace 3 años, el Ultra Coahuila Garmin, buenísima carrera. Allí en Arteaga, también no he definido qué distancia, pero se me antoja el 50Km y meterle sabroso. Para el mes de julio, la carrera con la que empezó el canal, el Ultra Baratón de los Cañones, allí en Huachochi, 63km. Una carrera con las mejores vistas de México. Para el mes de agosto nos vamos a ir al Ultra Trail de Primavera, aquí cerca y en Guadalajara. Y en septiembre también del Ultra Trail México Series nos vamos a Tapalpa, una de mis carreras favoritas. Mi primer Ultra lo hice ahí, también vamos a estar ahí en el 50Km. Para el mes de octubre y noviembre traemos varias. Tenemos el UTMX, que todavía no sabemos cuándo se va a hacer la fecha, puede ser en octubre o noviembre. Traigo el Maratón de Nueva York, que se me canceló este año, pero esperemos que me reprogramen para el año que entra, si no para 2022 será. Y traemos también una carrera bien interesante que tengo muchas ganas de hacer, el Cañón de las Mariposas, allí en Monterrey. Un evento organizado por UNSA, se oye muy interesante esa carrera. Y por último nos vamos a ir al Sky Pico, ya se la saben, ojalá la tercera sea la vencida, mis 100 millas ahí en el Sky Pico. No voy a descansar hasta no acabar esa carrera. Este calendario puede ser modificable dependiendo si se cancelan o si sale por ahí alguna otra carrera que nos interese, también podemos ir. Y pues vámonos a lo interesante. ¿Qué nos dice acá nuestro amigo Carl? Vente para acá, carnal. Es medio tímido y no habla mucho, pero ahorita les digo que quiere. Si dice que ya me calle y que ya les diga la sorpresa que les tengo. ¿Cuál sorpresa? Achis, neta. A ver, explícanos cuál es la sorpresa pues. Ok, 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 está bien. Ándale, muy bien, eso está chido. Ok, perfecto Carl. Miren nada más. Resulta que Carl me trajo estos Donkey Goggles de Gooder para verdaderos fans de Ultra Search y de Gooder. ¿Y cómo va a ser la dinámica para que se ganen los de eso? Ok, me parece, me late, me late muy bien. Ok, regrésate a tu nido y ahorita platicamos entonces. Dice que para que se puedan ganar estos Donkey Goggles de Gooder. Miren, déjenme los abro para que los vean. Están muy chulos. Vámonos. ¿Qué tal? Ahí están los Donkey Goggles. Ok, me dice que para que se los ganen van a tener que hacer lo siguiente. Van a mandar un pantallazo de haber comprado sus lentes Gooder con el descuento de Ultra Search Gang. Me lo van a mandar al correo ultrasearch.gmail.com Ojo con el Ultra Search, es SH. De los que me manden correo con su pantallazo voy a hacer una rifita y uno de ustedes va a ser el afortunado ganador de los Donkey Goggles de Gooder. Así va a estar la onda, así lo propuso Carl, no se hable más. Panda, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por su suscripción, muchas gracias por esta comunidad, por todos sus comentarios, por sus dudas, por sus críticas. La verdad es que leo todo, contesto todo, intento estar ahí bien metido. Si tienen dudas, si tienen propuestas sobre videos, ahí déjenmelo, voy anotándolo en una lista y créanme que tengo una listota de videos ya para hacer el año que entra. Ah, espero que en estas fechas la pasen súper chido en compañía de sus seres queridos. Muy feliz Navidad, próspero año nuevo. Les desea Ultra Search. Nos vemos la que sigue.